La Secretaría de Turismo Federal informó que con la participación de 171 pueblos mágicos representando 31 entidades del país de manera presencial, se llevará a cabo la quinta edición del Tianguis de Pueblos Mágicos que regresa a Hidalgo Cuna de los Pueblos Mágicos y sede bienal de esta feria. Por ello, Tulum, Isla Mujeres, Bacalar y Cozumel, cuatro destinos de Quintana Roo que cuentan con dicha dominación, se declaran totalmente listos para asistir a este evento que se desarrollará del 22 al 25 de noviembre, con la finalidad de promover la oferta turística, gastronómica y cultura para contar con una mayor afluencia de viajeros en los sitios del Caribe Mexicano. Hola, soy Bernardo Cueto, Secretario de Turismo en Quintana Roo y desde aquí quiero invitarles de este 22 al 25 de noviembre al Tianguis de Pueblos Mágicos de México. Por supuesto, los pueblos mágicos y el Barrio Mágico de Quintana Roo estarán presentes, estaremos mostrando más allá de nuestras hermosas playas, nuestras selvas, nuestros cenotes, lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra historia y nuestra gastronomía. Los esperamos en Pachuca Hidalgo, estaremos promoviendo todos los destinos mágicos de nuestro México, nuestros pueblos mágicos, próximo 22 al 25 de noviembre. Por allá nos vemos. En esta quinta edición se contará con nueve pilares principales, el primero de ellos es la exposición de todos los destinos que tienen este nombramiento. Asimismo habrá un importante programa cultural, el área gastronómica y de cocina tradicional, otra área artesanal y un amplio programa de jornadas académicas que enriquecen este importante evento. Además, en el marco del Tianguis se llevará a cabo la reunión de la Asociación de Secretarios de Turismo con Sector Federal, en donde también estará participando el secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Puetorriestra. Cabe señalar que los pueblos mágicos son el nuevo rostro turístico de México, los cuales cumplen con las expectativas de un viajero más informado y exigente, por lo que se fortalece la actividad turística y la derrama económica hacia las localidades. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.